Nosotros saludamos al profesor Carlos Patiño, que además de académico, es autor de varias publicaciones que nos van a ayudar a entender estos temas de política global. Profesor Patiño, buenos días, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Profesor, ¿por qué China y Estados Unidos están en esta disputa de aranceles? ¿Qué es lo que pasa? Esta disputa comienza fundamentalmente desde las promesas de campaña del presidente Trump, que prometió cerrar el déficit comercial de los Estados Unidos en el comercio con China y cerrar una brecha que para él es de 500 mil millones de dólares. Muchos plantean que la brecha es un poco más pequeña, un poco más grande, etc., pero más o menos esta brecha del déficit comercial entre importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿cuál es el asunto de fondo? El asunto de fondo es que Trump quiere cerrar esta brecha prometiendo crear nuevos empleos y trasladar el grueso de las empresas que se habían ido de Estados Unidos a China, volverlas de alguna manera, llevarlas de nuevo a los Estados Unidos. El problema es que esto, hasta ahora, Trump ha tenido éxito económico, ha tenido éxito económico por el sobreendeudamiento, por el gasto exagerado en armamento, por poner unas aranceles costosísimos a las importaciones. Sin embargo, la economía de Estados Unidos y China está en un punto tan imbricado, de tanta relación de la una con la otra, que esta guerra comercial, como ya empiezan a advertir muchos, empieza a convertirse en dañina también para los Estados Unidos. De hecho, las bolsas económicas del mundo están a punto de caer porque están a la espera de la respuesta de China a estos últimos anuncios del gobierno Trump. Profesor Patiño, ¿esta situación de qué forma podría golpear a mercados emergentes, por ejemplo, como el de nuestro país? En nuestro país algunos están haciendo cuentas de que al sancionarse unos productos que Estados Unidos importa de China, Colombia podría tener una gran oportunidad para exportar a los Estados Unidos. Sin embargo, el tamaño de nuestras exportaciones e incluso la variedad de los productos que exportamos a Estados Unidos no alcanzaría realmente a suplir ni siquiera más del 2 o 3% de lo que Estados Unidos importa de China. Es una oportunidad muy pequeña, muy efímera y creo que las cuentas son demasiado alegres para este caso. Sí. Profesor, si esta situación afecta a algunas empresas de los Estados Unidos, como especialmente casas de tecnología, ¿es posible que Trump reverse su alza en estos aranceles? Pues yo personalmente creo que es difícil que el gobierno Trump reverse esta alza en este momento porque lo que Trump empieza a hacer es actuar de cara a la reelección y en ese contexto pareciera ser estar de alguna forma calculando con demasiado detalle qué elementos o qué de sus acciones van dirigidos hacia sus electores. Y en consecuencia, digamos, lo veo difícil. Lo puede hacer si China toma una decisión dura, como parece ser que el gobierno chino está anunciando lo va a hacer y lo va a hacer porque China está dispuesto a negociar, pero no va a cambiar su modelo económico, que es lo que para algunos parece estar detrás en el fondo de las sanciones norteamericanas. Profesor Carlos Patiño, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. A ustedes, muchas gracias.